Castriñano de Capo Castriñano de Capo es la municipalidad más meridional de Pulla y es parte de la unión de municipios de la tierra de Leuca. Rica en hermosos encantos paisajísticos y valiosos tesoros históricos y artísticos, el territorio castriñanese se extiende entre la Sierra de Bereto y el Cabo de Santa María de Leuca. A Castriñano pertenecen las comunidades de Saliñano y Giuliano di Leche, ciudades históricas en las que todavía resuena la típica hospitalidad griega y se respira el ambiente de la verdadera autenticidad y hospitalidad del Salento. El mar de Castriñano está dominado por la belleza sin edad del litoral de Leuca, caracterizado por las pintorescas formas del acantilado del Meliso y por la fisionomía de la poderosa Basílica Papal de Santa María de Finibusterre, entre los lugares más representativos de la devoción mariana en Europa. Los campos de Castriñano preservan la herencia de la civilización campesina, se manifiestan en las antiguas paredes de piedra que marcan los vastos campos de olivos y las numerosas tierras de cultivo, cuidadas y cultivadas con celo. El Centro Histórico de Castriñano de Capo muestra sus edificios históricos, representados en Piazza Sant'Angelo por la iglesia principal de San Michele, reconstruida a mediados del siglo XVIII en la iglesia parroquial anterior. El interior está dominado por grandes espacios arquitectónicos, marcados por altares laterales, obras llenas de ducos y decoraciones vivas. La estatua de madera del patrón San Miguel Arcángel, realizada en 1707 por Nicola Fumo, un importante escultor del barroco enopulitano, es digna de mención. Castriñano está atestiguado en fuentes documentales ya en 1265. El asentamiento antiguo se extiende en el distrito de Borgo Terra, cuya planta aún conserva un esquema geométrico de tablero de ajedrez. Al antiguo distrito se accede desde la Piazza San Nicola, un espacio abierto en el que se abre Porta Terra, la puerta principal de la antigua aldea castriñanese. La entrada es parte del Palazzo Fersini, construido en las paredes del antiguo castillo feudal. Modificada en una residencia noble a finales del siglo XVIII, la fortaleza durante siglos ha protegido la ciudad de Castriñano y su presencia ya está atestiguada desde la época medieval. Entre las calles del pequeño Borgo Terra, se abre un cofre de arquitecturas tradicionales salentinas y con la mirada es fácil encontrar edificios con bordados decorativos del siglo XVI, elegantes expresiones de la antigua sociedad castriñanese. El centro histórico de Castriñano todavía revela sus bellezas arcaicas a los visitantes de hoy. Composiciones urbanas que muestran los muchos desarrollos históricos de la ciudad, mientras que los monumentos tallados en piedra aún hoy narran la devoción religiosa popular y la identidad comunitaria aún viva. ¡Gracias por ver el video!